Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy muy chulo. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El juego que te traigo hoy se llama Drift Stage, que por cierto lo tienes disponible en Ichio de manera gratuita. Lo que vais a ver ahora es su modo arcade, que lo juego con uno de los coches. Pero hay muchísimos más coches y os puedo asegurar que la dinámica de ir derrapando y superando tu propio tiempo es súper adictiva. Y nada más chicos, os dejo con el gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video